Hola, soy Gustavo López y quiero agradecer la invitación de la Agencia Santa Fe Deportes para conducir por segundo año consecutivo la Fiesta Provincial del Deporte. Nos vemos allá. Fiesta Provincial del Deporte 2017. Diciembre en Salones del Puerto. En vivo por Canal 9 Litoral. Y la red 96.7 organiza Agencia Santa Fe Deportes. Auspician Diario el Litoral. Cable y Diario. Cablevisión. Fivertel. Universidad Nacional del Litoral.